¿Cómo ver historias eliminadas de Instagram? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres ver las historias que ya se eliminaron con el tiempo de tu historia de Instagram o de tu cuenta de Instagram. Para ello, lo primero que queremos será entrar en la aplicación y después vamos a presionar en nuestro ícono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Y una vez que estamos aquí en nuestro perfil, vamos a presionar en las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba. Esto va a hacer que se muestre este menú. Presionamos en Archivo y aquí vamos a encontrar el archivo de historias. Puedes notar que están acomodadas por orden cronológico según la fecha pero también si no te aparece aquí puede ser que en la parte de arriba tengas habilitada el archivo de publicaciones entonces tú vas a tener que presionar aquí en Archivo de publicaciones luego presionar en Archivo de historias y listo. Aquí te vas a encontrar todas las historias que tú subiste pero luego se eliminaron con el tiempo. Si tú quieres volver a ver una, presionas en la historia y listo, la puedes volver a compartir. Presionamos aquí abajo en Compartir Publicar Tu historia Compartir Y listo En sí, es así de fácil como puedes volver a ver tus historias eliminadas de Instagram e incluso volverlas a publicar. Y bien, esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!